Muy buenas, soy Haro y he borrado toda mi carpeta de CC de los Sims 4 y no sabéis lo liberador que ha sido. Este vídeo es para hablar un poco y luego para enseñaros cómo están mis Sims vestidos actualmente, pero primero quiero pues hablar un poquito. Y bueno, lo primero decir que he quitado todos los CC de los Sims 4 porque estoy en un momento en el que me apetece ver y utilizar las cosas que tiene el juego. Por suerte, o por desgracia, no lo sé, durante mucho tiempo fui comprándome packs de los Sims 4 cuando estaban en rebajas y muy a las mil porque no soy una persona que pueda permitirse comprar los packs de los Sims 4 cada vez que salen. Es inviable, ¿vale? Yo sé que habrá gente que pueda, pero yo económicamente no puedo permitirme. Entonces a las mil me iba comprando los packs poco a poco y de esta forma iba viendo qué tenía cada pack. Entonces yo me compraba un pack y sabía que ese pack tenía estas prendas de ropa, que me traía estas nuevas opciones porque como antes no las tenía, las podía valorar y apreciar y usar. Después al formar parte del EA Creator Network, EA me iba dando packs, ¿vale? Cada vez que salían y tal, pues yo pack por aquí, pack por allá. ¿Y qué pasa? Que cuanto más rápido consigues packs, menos tiempo tienes para valorar y ver qué tienen. Entonces ya ha habido un momento en el que ya tengo el juego completo de los Sims 4 y la mitad de cosas no sé de dónde vienen. Los muebles más o menos ya me los conozco porque construyo mucho, pero aún así alguno se me escapa. Y la ropa, ni te cuento. Yo siempre he jugado con CC en los Sims. Desde los Sims 3, porque los Sims 2 los tenía en la Play, pero los Sims 3 yo siempre he tenido CC y además en ese momento era más difícil descargarlo. Era, en fin, un poco más paranoia. En los Sims 4 es muy fácil. Y yo cuando llegué a los Sims 4 y vi que era tan sencillo descargar CC y en ese momento aún no se apreciaba tanto, por desgracia, el trabajo de los creadores. Había gente que subía sus carpetas de CC enteras, o sea, 10 gigas, 20 gigas de CC, que tú ni sabes qué es lo que hay dentro, pero te lo instalas. O sea, yo me lo instalaba por pura ansia de decir, voy a tener 500.000 prendas nuevas, 500.000 peinados nuevos. Me da igual si no están actualizados y luego se ve mal. Me da igual si esto, lo otro. Me da igual si tiene cosas que no me gustan. No, no. Carpetas para mí. Entonces me ponía un montonazo de cosas sin saber siquiera lo que eran. Porque en mi cabeza cuanto más CC, más guay se va a ver tu juego. Y eso, aunque en parte sí que es cierto porque el CC es maravilloso y yo no estoy diciendo que nunca me vaya a poner CC. De hecho, tengo CC en el juego actualmente, ¿vale? Pero ahora os diré cuál. Aunque sea maravilloso el CC, a veces lo consumimos como si fuese comida rápida, ¿me entendéis? Y es como, a ver, pero tú necesitas 500 jaquetas que son casi todas iguales. Tú necesitas 500 zapatos porque yo tenía muchísimo CC que luego no usaba. Entonces iba haciendo limpieza, pero la limpieza no se acababa nunca porque era como, jo, es que me sabe mal quitar esto. Es que, ¿y si mañana utilizo esta prenda que lleva tres años en mi juego y no he usado nunca? Y entonces, claro, pues llega un punto en el que dije, o borro la carpeta entera o no hay manera. No hay manera porque no puede ser. Por suerte, en Discord yo recopilo todo el CC que me descargo y luego encontrar cosas que sí utilizaba mucho me ha sido muy fácil. Pero no me he instalado todas las cosas que tenía antes. De hecho, ahora mismo mis Sims solo tienen de CC detalles de la piel y pestañas que vienen en los detalles de la piel. Y también peinados. No tengo ni vestidos, ni camisetas, ni sudaderas, ni pantalones, ni accesorios de cara, de cuerpo, ni zapatos. O sea, lo único que tengo es peinados y detalles de piel que me parecen muy útiles para hacer que los Sims se vean muy diferentes unos de otros. Pecas, me encantan las pecas. Me he puesto un montón de pecas. Y peinados le pondré incluso más porque los peinados, por más que tengas packs del juego, siempre es como que la mayoría no me gustan. Pero lo que viene siendo ropa no me he puesto porque tengo muchísima ropa del juego, de todos los packs que tengo, de todos los kits. Entonces me parece como muy innecesario tener más de 1500 elementos de ropa de los Sims 4 instalados cuando ya en el juego tengo muchos que ni siquiera sé de qué packs son. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, estoy en un momento en el que quiero explorar bastante el juego, hacer diferentes gameplays, explorando cosas de profesiones, trabajos. Cosas que no suelo utilizar habitualmente, ir rotando de familias. Quiero como explotar el juego. Y para eso veía muy importante también hacerlo a través de quitar CC y ver pues ropa que tienen los Sims. Que además hay una opción de estilos prediseñados que me parece una fantasía y que es chulísima y os la voy a enseñar ahora también. De hecho, os voy a enseñar cómo está mi juego de los Sims ahora mismo porque los mods no los he quitado. De hecho, he puesto algunos mods de iluminación que me gustan muchísimo y también estoy utilizando el He Shade. Pero he vuelto al preset del Bojo Dreams que cambia muy poco lo que viene siendo el color del juego para que todo sea lo más vanilla posible. Así que bueno, vámonos con el juego. Bueno, estamos en el cast de la familia del Perfect Life y del de Pobre Arrica de Olivia. Y como veis, pues estamos utilizando el He Shade del Bojo Dreams. Esto sería el juego sin He Shade que no es por nada, pero yo ahora mismo veo el juego sin He Shade precioso. Lo que pasa es que en el gameplay no me gusta cómo se ven los verdes y los amarillos. Los odio. Pero bueno, he puesto el Bojo Dreams porque cambia, pero tampoco tantísimo. O al menos a mi parecer es el que menos cambia porque cualquiera de los otros presets que son preciosos sí cambian muchísimo el color del juego. Y ahora mismo, ahora mismo, no sé mañana, no es lo que me apetece. Y bueno, como veis el peinado de Ona sí que es de DCC, ¿vale? Como digo, peinados, yo siento que sí quiero tener DCC y poco a poco me iré descargando los que más me gusten. Pero la ropa, pues no. De hecho, esta sudadera yo pensaba que era de años de high school y es del juego base. ¿What? Y luego estos pantalones son de Creciendo en Familia, si no me equivoco. Y los zapatos de ropa gruncho, no sé cómo se dice. Si nos vamos a detalles de la piel, os voy a enseñar que podemos ir a cara a detalles de piel. Mirad, bueno ya, de tonos de piel tengo descargados, ¿vale? Tengo CC de tonos de piel y de detalles de piel. Tengo las skins de Sigrun y de Fleur. Fleur, Fleur y Sigrun. Porque a mí me gustan mucho estas skins de entonces, me las he vuelto a poner. Y luego tenemos un montón de detalles de piel que, como veis, pues a lo mejor dan profundidad a la nariz, a la boca. Bueno, un poco para variar, ¿no? Le he quitado las pestañas y todo, pero bueno. ¿Veis? Tenemos diferentes sombras de nariz, tenemos también pestañas. Y hay un montón de detalles de Okrui. Porque esto creo que no lo he puesto en el Discord, pero bueno, mi intención es ponerlo, ¿veis? Y, pues bueno, es para que cada sim tenga un poco de características o, ¿veis? Aquí le ponen como unos hoyuelos y así. De eso tengo un montonazo de cosas. Pecas que me gustan un montón también. De hecho, hay unas pecas que he perdido. Bueno, yo he hecho una copia de mis CCs porque como tengo el proyecto 2, que ya sabéis, se llama Jugando con Fuego. Me da miedo que el día que quiera continuar con otro proyecto, que esos sims no se parezcan a como eran. Porque es una serie machinima, entonces es importante que no cambien. Por si acaso me he hecho una copia de mi carpeta de CC. No la he borrado y ya está. La tengo copiada en un disco duro. Pero lo he borrado todo y me lo he vuelto a poner, sí. Y aquí hay cosas que en el Discord aún no están porque son muchas cosas de detalles. Pero bueno, mi idea es ponéroslo. Y es que hay una opción en el juego que yo creo que mucha gente no usa. Aquí tenemos otro outfit. Esto es que las pestañas que lleva están entrando en conflicto con algo. Pero bueno, ya lo miro. Aquí, vale, voy a añadir un outfit. Y tenemos los estilos prediseñados. Que esto me parece una fantasía. Porque los estilos prediseñados... Mira chica, te tengo que quitar las pestañas estas. Porque si no, no te vemos bien. Los estilos prediseñados del juego me encantan. Es ropa que, por ejemplo, esta es de Viva el Amor, ¿no? Pues ellos te hacen un outfit y un maquillaje acorde. Aquí tenemos otro de Viva el Amor. Mira, qué guay. O sea, es que yo veo a la sim así y digo, me encanta. Y además me recuerda mucho a los Sims 2. Aquí tenemos otro que no sé cuál es este kit o pack. El de dormir, no lo sé, no sé cuál es. Pero bueno, tenemos un montón de estilos. Según los packs que tengáis, pues hay unos o hay otros. Y hay un montón de outfits que me gustan. Mira, este es de Arrancho de Caballos. Yo no sé si sabéis que esta opción existe. Probablemente sí. Pero ha sido muy fácil volver a vestir a mis Sims porque les he puesto ropa prediseñada así, outfits prediseñados y ya está. Y cuando quiera, pues ya iré vistiéndolos poco a poco mejor. Mirad qué guapa, por favor. Me encanta, sinceramente. Entonces, bueno, pues me quiero obligar. Como veis, bajo, bajo, bajo. Y a menos que se me haya colado algo, nada. Nada de cece. Pero es que mirad la de ropa que hay. O sea, ¿vosotros creéis que yo he utilizado toda esta ropa en algún momento de mi vida? No, es imposible. Y entonces, pues eso, estoy como que me apetece ver bien lo que tengo, valorarlo y utilizarlo. Y me encanta, mira, del outfit formal de Ona, el de deporte, el de dormir, el de fiesta, el de baño, calor y frío. Tengo un mod de iluminación que eso creo que sí que está en el Discord. Que hace que se vea así la parte del cast, del crear un sim. No sé, este efecto, yo le digo efecto plastelina, pero no sé. Viene con un mod de iluminación. Luego, si me voy al juego, para que veáis también. He quitado todo el cc de muebles, por supuesto. Todo eso lo he borrado. Nunca me ha terminado de gustar y de convencer utilizar muebles de cc. Porque cuando haces una casa con esos muebles, si en algún momento los borras o cambias de muebles o lo que sea, tú te instalas tu casa y está medio vacía. Entonces, por eso nunca me ha terminado de gustar. Además de que en la galería se marca como casa con cc. Y a menos que pongas la opción de cc concretamente, no va a aparecer tu casa. Bueno, el mod que os estoy diciendo de iluminación también hace que las caras de los sims en este aparte se vean de este modo. A lo mejor no os gusta. A mí me gusta mucho. De hecho, me gustaría que el efecto se viese también en mi juego. Pero no lo he conseguido o no lo he encontrado. Pero bueno, como veis estoy jugando. Voy a jugar del modo más vanilla posible. Que me gustaba muchísimo cómo se ve el juego con este preset. Pues sí, pero estoy en un momento en el que me apetece disfrutar del juego tal y como es. Más o menos. Más o menos, porque también le pongo mods y aún tiene algún tipo de cc. Y eso a mí me sigue gustando. De hecho, esto es un mod. Pero quiero como pararme y ver qué tengo en el juego. Qué me gusta del juego, qué no me gusta del juego. Y lo que me falte, instalármelo, descargármelo. Pero no descargar por descargar. Que es lo que siempre he estado haciendo. Y bueno, pues básicamente eso. Mi carpeta de cc ya no es lo que era. Ya no tengo casi 2000 elementos de cc ni de lejos. Y ha sido liberador. La verdad es que estoy muy contenta. Creo que es un gran paso porque he tomado esta decisión después de mucho tiempo pensándolo. Y ahora, pues sabéis, me apetece hacer cosas nuevas también. Siento que estoy en otra fase, en otro momento. De hecho, ahora el saludo ya no es hola, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No, quiero que se note que estamos cambiando poco a poco. Porque yo estoy cambiando en lo personal. Y eso quiero también que se refleje. Y ahora, pues, os saludo. Digo, soy Haro para que la gente deje de llamarme Haru Haro. Así que creo que todo va a ser para positivo. Y ya os digo que tampoco digo que no vaya a volver a jugar con cc. Por favor, que nadie se crea eso. Porque no, de hecho, tengo cc puesto. Solo que no tanto. Y os prometo que es muy guay utilizar las cosas del juego. Porque como nunca las has usado, pues son como nuevas. Es una locura, de verdad. En fin. Espero que este vídeo os haya servido para entender por qué he tomado esta decisión. Y que os anime también a si tenéis muchas cosas en el juego. Porque no es lo mismo una persona que tiene solo el juego base. O una persona que tiene muchos packs. Pues, evidentemente, si tienes solo el juego base, lógicamente, vas a ir echando en falta mucho más rápido. Pues ropa diferente. Porque tu catálogo está más limitado. Pero una persona que tiene muchos packs de los Sims. O casi todos o todos. Pues, jo, a veces está guay decir. A ver, voy a liberarme de todo esto. A ver qué tengo en el juego. Así que nada, gentecita. Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!